Se corta. Así tengo un control y el trabajo es más interactivo, ¿no? Obviamente, entonces, bueno, acá van a empezar a completar. Bueno, les perdono porque al parecer yo solamente puse para lector, no puse modo de edición, ahora pueden editarlo, pueden cargar todo. Y aquí están los enunciados con los que vamos a trabajar, ¿no? Esto seguramente lo estuvieron viendo. La primera en la rutina es el sistema de gestión de CineMarc. Y la segunda es el sistema de gestión de supermercados. Entonces, eso es lo que yo elegí. Había cinco propuestas, había otro que era una tipo plataforma Moodle, pero me parecía un poco grande para el tiempo que tenemos. Y después había otro del Dr. Molitas, pero bueno, yo creo que si podemos hacer esto, podemos hacer cualquiera parecido, que sería el Dr. Molitas. Y había otro. Había uno más, ahora, de una biblioteca. Sinceramente, ese era parecido, pero ese no me atraía, especialmente me parecía un poco aburrido. Entonces, dije, no, biblioteca no vamos a hacer. Tenía dudas del Dr. Molitas. Del Dr. Molitas sí tenía bastantes dudas. Dije, epa, está interesante. Pero al final, de pensarlo, me quedé con estos dos. El que estaba descargado de entrada para mí era de biblioteca. El gusto mío, solamente el gusto mío. Y el de la plataforma Moodle, eso sí, por el tema de que quizás no íbamos a tener mucho tiempo y todo, entonces quería que logremos algo que podamos terminarlo. Así que, bueno, ya vimos metodologías ágiles. La forma que vamos a trabajar va a ser Scrum. Así que, bueno, empecemos. Empecemos. Si bien no tenemos nada de teoría, no puedo dar nada todavía, me parece que hay nada de teoría. Lo que vamos a hacer va a ser el UML. El UML, podemos ir avanzando por UML, para eso preparar unas diapos. Unas diapos de UML. Y vamos a tratar de, por lo menos, encarar estas dos narrativas como serían para que ustedes ya tengan, por lo menos, un punto acá hecho en clase. Entonces, bueno, dicho todo eso, ustedes recuerden, arman los grupos, estoy a minimizar. Arman los grupos, todo, y, bueno, van completando ahí, así que tienen control. Y, bueno, más adelante, o bien, ahora termino la clase, le voy a dejar mi correo. Pero, para que ustedes terminen a fondo, agreguen algunas cositas que veamos acá de la teoría de UML, obviamente vamos a ser adictos. Y ustedes me lo pueden ir pasando y yo les voy dándole ok. Bueno, UML. ¿Qué significa UML? El lenguaje bonificado de modelado. UML fue creado para forjar un lenguaje de modelado visual común y semántica y sintácticamente rico para la arquitectura. El diseño y la implementación del sistema de software complejos, tanto en estructura como en comportamiento. En general, los diagramas UML describen los límites, la estructura y el comportamiento del sistema y los objetos que contienen. Entonces, el sustituto de hacer con UML es como hacer un lenguaje universal, que cualquiera lo pueda entender, ¿no? Y que justamente me describa esto, los límites, la estructura y el comportamiento del sistema y los objetos que contienen. UML no es un lenguaje de programación, pero existen herramientas que se pueden usar para generar código en diversos lenguajes usando los diagramas UML. UML guarda una relación directa con el análisis y el diseño orientado a los objetos. Eso es lo que se llama, diagrama de clases. Porque dentro de UML tenemos diferentes diagramas, creo que está el diagrama de clases, el diagrama de relación y otros más, pero el que a nosotros nos interesa y el que nos piden, es el diagrama de clases. Entonces, bueno, vamos a ver diagrama de clases. Diagrama de clases. El diagrama UML más comúnmente usado y la base principal de toda solución orientada a objetos, las clases dentro de un sistema, atributos y operaciones y las relaciones entre cada clase. Las clases se agrupan para crear diagramas de clases al crear diagramas de sistemas grandes. Los diagramas de clases representan las estructuras estáticas de un sistema, incluidas sus clases, atributos, operaciones y objetos. Un diagrama de clases puede mostrar datos computacionales u organizacionales, perdón, en la forma de clase de implementación y la clase lógica respectivamente. Bueno, acá tenemos las clases, se representan de una forma rectangular, que esto ya más o menos lo vimos sin saber lo que era. No recuerden que había incluso un punto en el tema de base de datos que decía, a partir de este diagrama UML que traten de crear la base de datos. Y bueno, ahora sabemos que las clases se representan con una forma rectangular dividida en terces. La sección superior muestra el nombre de la clase, mientras que la sección central contiene los atributos de la clase y la sección inferior muestra las operaciones de la clase, también conocidas como metros. Además tenemos, agrega formas de clases a tu diagrama de clases para modelar las relaciones entre estos objetos. Además podría ser necesario que agregues subclases, donde lo vamos a ver. Usa líneas para representar asociaciones, traspasos, multiplicidad y otras relaciones entre clases y subclases. También lo vamos a ver, qué estilo de notación preferir informará la notación de estas líneas. Y bueno, acá le hice yo un pequeño gráfico, donde tenemos cada clase se representa en un rectángulo con tres compartimientos, donde tenemos el nombre de la clase, los atributos y los métodos. Entonces, nombre de clase, atributos y operaciones o métodos. Vamos a ver los atributos. Bueno, dentro de eso tenemos que decir cuál va a ser el tipo. Entonces, tenemos tipo, puede llegar a depender del lenguaje de programación que utilizan. Recuerden, el valor inicial, el valor que poseerá el atributo al crear un objeto. Esto quizás no es necesario, pero en el caso de que quiera demostrarlo no tendría ningún problema. La visibilidad está relacionada con el encapsulamiento, que más o menos nosotros ya estuvimos viendo cuando vimos la programación orientada a objetos. La multiplicidad determina si un atributo debe estar o no, y si posee un único valor o una lista de valores. Los modificadores, un atributo puede ser de la clase derivado o transitorio. Donde en esto lo vamos a ver acá. Por ejemplo, tengo yo esta pequeña clase, clase persona, donde tengo la fecha de nacimiento. Acá le puse date, porque recuerden que yo puedo manejar la fecha de mi manera. Algunos por ahí lo hacían con el string, otros con el mentero. Bueno, entonces puse date. Después, tengo la edad, puedo hacer el mentero, el de medio mentero, y colores preferidos, que va a ser un array de colores, ¿no? Por eso acá lo pongo. Entonces, bueno. El atributo fecha de nacimiento es público. ¿Por qué sé eso? Y acá, más adelante creo que lo explico. Pero, ¿por qué sé que el atributo fecha de nacimiento es público? Porque tiene más. Entonces, si yo le pongo que es más, es público. Entonces, el atributo de edad es derivado. Acá, ¿por qué esto no es necesario que lo indique o no? O sea, es más conceptual, ¿no? Que el atributo de edad es derivado porque puede calcularse a partir de la fecha de nacimiento. Entonces, bueno. El atributo de medio es un atributo protegido. ¿Cómo sé que es protegido? Vimos un poco de protegido cuando vimos toda la moción orientada a objetos de vuelta. Y porque tiene acá el numeral, ¿no? Y bueno. El atributo colores preferidos representa una colección o un conjunto de valores del tipo color. Y acá sí explico lo que son los niveles de encapsulamiento o cómo modelamos esto en UNL, ¿no? Entonces, privado con el signo menos es el más fuerte, vimos nosotros. Entonces, esta parte es totalmente invisible desde fuera de la clase, a no ser que yo, para acceder o modificar a ello, recordemos que tenía que trabajar con los métodos better y setter. Tengo el paquete, solo visible dentro del mismo paquete. El numeral, los atributos de operaciones protegidas están visibles para las clases derivadas de la original. Y los públicos, que dicen los atributos de operaciones, son visibles a otras clases. Todo esto ya nos tendría que ser un poco, o lo tendríamos que entender tranquilamente porque vimos varios ejercicios y todo de lo que eran los niveles de encapsulamiento. Bien. También tenemos una multiplicidad. Todo esto hablando de lo que son los atributos, ¿no? Bien. Uno, el atributo debe tener un único valor. Cero, uno, el atributo puede o no tener un valor. Cero, muchos, el atributo puede tener varios o ninguno. Uno, cero, el atributo puede tener varios valores, pero debe tener al menos uno. Bueno, las triscos, solo el atributo puede tener varios valores. Y m, n, el atributo puede tener entre m y n valores. Esto quizás por ahí, como habrán visto acá, no lo utilizamos tanto. No se suele utilizar tanto, sí, puede ser acá, ¿no? Lo único, mire, que colores preferidos, le indico que esto va a ser un array o una colección de objetos de la clase color, que por lo menos tiene que tener uno o muchos. Sí, bueno, para que lo tenga medio un poco. Puse eso. Veamos que tengo, ahora vamos a ver la parte del medio. Recuerden que una clase estaba dividida en tres partes. El nombre, los atributos y las operaciones. Ahora vamos a ver lo que son las operaciones. Entonces, una operación es un servicio que una instancia de la clase puede realizar, ¿no? Entonces, acá tengo también el tipo de vuelta. Puede llegar también a depender del lenguaje de programación. A utilizar los parámetros y demás del tipo. Puedes especificar si son de entrada o de salida. Las visibilidades están relacionadas con el encapsulamiento. Todo esto ya lo sabemos. Y los modificadores. Una operación puede ser de la clase, abstracta. Bueno, esto quizás query todavía no. O constructor. Bueno, el constructor sí, el query todavía no. La abstracta. Expliqué un poco la abstracta, creo. Sí, expliqué en las dos comisiones. Que era una clase abstracta y todo. Y bueno, igual no se preocupen. En el caso de que lleguemos a necesitar clase abstracta, lo vuelva a repetir, no hay grana. Bien. Entonces, acá tenemos en la tercera sección, donde vamos a definir las operaciones, ¿no? El nombre. Acá me pongo el nombre, ¿no? Miren. Rarísimo. Pero importantísimo el nombre. Calcular edad. Los parámetros. Para eso no tengo ninguno. Y el tipo de vuelta, tampoco porque es un volto. Y este es un método privado. Un método privado. Bien, la operación calcular es privada y no devuelve nada. ¿Vieron? Con su mano. Relaciones entre clases. Vamos a ver un poco ahora de relaciones entre clases. Una asociación es una conexión estructural simple entre clases. Las instancias de las clases implicadas en una asociación estarán probablemente comunicándose en el momento de la institución. Los enlaces entre objetos pueden representarse entre las respectivas clases y forma de relación entre clases tenemos asociación y agregación. Vista, obviamente, la agregación como un caso particular de la asociación. Esto lo voy a explicar más adelante, no se preocupen. Es más, acá, miren. Acá tengo la asociación que dice la asociación expresa una conexión bidireccional entre objetos. Entonces acá está una asociación y hay una conexión bidireccional. Tanto de acá como de acá para allá. Dentro de esto, y esto todavía se nos hace un poco más común, porque vimos DER, el diagrama de entidad de relación, tenemos la multiplicidad. Donde esto ya lo sabemos, un elemento relacionado, uno, ningún elemento relacionado, varios elementos. Bueno, esto dentro de todo ya lo... Un poco lo manejamos, lo sabemos, entonces ahora. Una clase 1 que al parecer puede tener 0 o 1, elemento de la clase B y lo que haga, ¿no? Depende de lo que haga. Y bueno, clase B tiene uno o muchos. Bueno, justamente eso, lo que haga, vendría a ser el rol, ¿no? Lo que haga. Entonces, identificado como un nombre a los finales de la asociación, describe la semántica de la relación en el sentido indicado. Cada asociación tiene dos roles. Cada rol es una dirección en la asociada. Entonces, bueno, acá tengo un automóvil. Es conducido por, y bueno, piloto. Y un piloto conduce uno o más automóviles. ¿Se entiende esto, no? Creo que se entiende bastante bien. Entonces, esto es lo que se logra con el lenguaje universal u en el. Tiene acá, yo pongo, yo le pongo en español, quizás para que sea un poco más universal, sin querer llevar a menos nuestro lenguaje, tendría que estar en inglés, ¿no? Entonces, bueno, pero por el momento, ¿qué entiende? Me tomo habilidades conducidas por piloto. Entonces, bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué más puse? A ver, asociación se asume como una asociación bidireccional. Recordemos esto en tabla de definición. Es decir, se puede navegar desde cualquiera de las clases implicadas a otra, pero es posible indicar que la navegación ocurrirá en una sola dirección. Bueno, si bien cuando yo hago una asociación bidireccional, yo le puedo decir que la navegación solamente va a ocurrir en una sola dirección. Bien, acá tenemos la agregación. Que esta calle sí quiero que presten un poco de atención. Por ahí, que es lo más interesante. Lo que le podemos llegar a utilizar. Que dice, es una asociación especial, una relación del tipo todo parte, dentro de la cual una o más clases son partes de un conjunto. Entonces, bien, a ver si podemos entender. Este ejemplo lo iba a cambiar, pero no tuve tiempo, sinceramente. Bueno, acá tengo un inmueble que es propiedad de cero o una empresa. Y una empresa tiene uno o varios inmuebles. Eso se entiende, ¿no? Entonces, un inmueble tiene propiedad de cero o una empresa. Y una empresa tiene varios inmuebles. ¿Qué pasa si la empresa se viene abajo? O se pone en bancarrota o desaparece. ¿Qué creen ustedes? ¿Este inmueble va a desaparecer o no? Si yo a esta empresa se funde o desaparece, el inmueble, ¿tendría que desaparecer o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que creen? No debería. Perfecto. Y justamente eso es lo que hace la agregación. Que cuando la empresa en algún momento desaparezca, desaparezca, por así decirlo, totalmente la hacemos desaparecer, el inmueble va a seguir estando ahí. Y otro ejemplo, a ver, otro ejemplo sería, que me gustaba más, que no lo puse acá, que se veía incluso más agregaciones, era una computadora. Ustedes recuerden que una computadora está de escritorio, veamosla así, de escritorio. Tiene una parte que es el teclado, que se conecta al CPU, tiene el monitor, tiene el mouse, tiene los parlantes. Entonces, bueno, todo eso en conjunto funciona y es denominado una computadora. Pero, ¿qué pasa si yo a la computadora le hago morir? O sea, muere. O sea, como te digo, bueno, la computadora desaparece, pero el teclado sigue estando, los parlantitos siguen estando. O sea, no tendrían que desaparecer. Ahora explicándolo me gusta más esto. Pero bueno, se entiende, ¿no? Se entiende lo que es agregación, ¿no? A diferencia de lo que sería la composición. Que la composición es una forma fuerte de agregación. Y si de diferencia en la composición, tanto el todo como las partes, tienen el mismo ciclo de vida. Y acá este ejemplo creo que lo van a entender. Este sí me gusta porque, miren, ¿qué pasa? Todos sabemos que un libro tiene uno o más capítulos y un capítulo está formado por uno o más párrafos. Como mínimo. Pero, ¿qué pasa si el libro desaparece? Si yo la hago desaparecer el libro, no tiene sentido de que haya capítulos. O sea, no hay capítulos. Porque un libro justamente está formado por uno o más capítulos. Entonces, bueno, si yo el libro desaparece, el capítulo tampoco existe. Y también, ¿no? Si un capítulo no existe, el párrafo tampoco existe. Entonces, bueno, creo que se entiende de esta manera. Se entiende bien. Claro, podríamos decirlo así, arrastra en cascada. Pero, y bien, me gusta que hayan entendido esto. Y acá, quizás me lo expliqué y no lo puse. Miren mal ahí. Cómo yo le digo en UML que es una agregación con un triangulito blanco, ¿no? Con un triangulito blanco. Digo que va a ser una agregación. Y con el triangulito oscuro así pintado en su totalidad, le digo que es una composición. Bien. El último que me queda ver es herencia. Creo que es el último, sí. Dice, se refiere a una relación entre una clase general, superclase o padre, y una versión más específica de dicha clase que es una subclase o la clase hija, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos. Ya en su momento lo vimos bastante. Así que lo único que tendríamos que ver es cómo representamos esto en UML, ¿no? Miren, esto en un triangulito no ha pintado. En su momento aparecía, y yo le decía, es más, en su momento había, porque creo que el profesor que había hecho la diapo, seguramente no contaba con alguna herramienta, o en ese momento al crear la diapo no tenía herramienta, y él había hecho una herencia con un triangulito pintado, en oscuro. Eso si era en esta comisión, ¿no? Eso puede pasar, ¿no? Porque todavía en ese momento no pensábamos dar UML, entonces no nos importaba de qué color está el triangulito. Y el triangulito estaba pintado en oscuro, por eso yo le decía, en ese momento le decía, ¿ustedes ven un triangulito? Es herencia, no les lleva importancia al color. Y ahora que vemos UML, sabemos que la herencia tiene que estar pintada, digo, no tiene que estar pintada, o si tiene que estar pintada, pero en blanco. Entonces bien. Se entendió todo lo poco que yo quería UML, más que nada para que hagamos algo, ¿no? Entonces bien. Esto lo voy a compartir. Ahora mismo. El lector, bien. Y ahí está, para que lo tengan. Y bien, ahora tratemos de... o por lo menos intentar hacer sobre las dos narrativas que tenemos, ¿no? Para que no nos quedemos después sin tiempo, para más adelante, entonces vamos avanzando en esto y vamos viendo. ¿Alguien de acá ya tiene algo definido con que ir a trabajar o todavía no se organizan para ir por el WhatsApp? ¿O van viendo ya? ¿Hay grupos o algo? Estoy abriendo ya esta herramienta con la que voy a hacer... o voy a tratar de verlo en UML? Creo que esto me debe saber. Espero que me vea eso. Perfecto. Sí, bueno. Todavía está en el tiempo. Ahora, es más, estaba como lector, ahora le puse como edición. Y bueno, yo me he dado el diagrama. A ver si me lo he hecho esto. ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? En su momento alguien creo que me había pedido si yo podía enseñar los grupos, pero creo que no era lo mejor. Sinceramente por el hecho de que no los conozco. Como vimos en las metodologías ágiles, un grupo dentro de todo tenía que estar... tenía que sentirse cómodo, ¿no? Para poder trabajar. Entonces, bueno. Leamos un poco. Vamos a hacer los dos, pero empecemos con la primera narrativa. Veamos qué dice. Y a ver acá si por ahí definen o se quedan con alguno, les gusta alguna narrativa y al dirigente van a ir con el grupo. La narrativa 1 dice el sistema de gestión Cinemar. Dice, vamos a ver el contexto, dice Cinemar es una empresa que se dedica a proyectar películas esencialmente dedicadas al público adolescente. El cine cuenta con una cantidad de salas con diferentes capacidades, siendo esta capacidad la cantidad de butacas. También dispone de salas 2D y 3D, variando el precio de la entrada. Cuando un cliente se presenta en Ventanilla, muestra su tarjeta de descuento. Si la tiene, se le estructúa un descuento en el valor de la entrada. Si no, pueden solicitar una de... si acudieron al menos 6 veces en 3 meses, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. En caso contrario, el precio de la entrada no tendrá descuento alguno. Actualmente, la tabla de descuentos para los que tienen la tarjeta de descuentos es la siguiente, lunes y miércoles el 20%, martes y jueves el 15%, viernes y domingo solo el 10%, siendo modificable según las directivas. La problemática, dice, las directivas de Cinemar comentaron de nuestro equipo que no cuentan con un control de los clientes para realizar la reserva de butacas y otorgarles descuentos para aquellos que son más recurrentes de forma automática. Todo se efectúa mediante ventanilla y a mano, lo que provoca que en algunas salas a veces se termine vendiendo más entradas que la capacidad de la sala y perdiendo ventas en funciones por no contar con reservas por página web en horarios específicos. Bien, acá le puse la solución y va una solución que dentro de todo ya habíamos charlado un poco, entonces, bueno, nos llega desde la administración de Cinemar, nuestro equipo de desarrollo, nosotros lo habíamos hecho con el doctor Molito en su momento, ¿no? Bueno, creo que sí. Tenemos que implementar una solución que nos permita lo siguiente, bueno, para el cliente registrar, crear una reserva, modificar una reserva, observar mis reservas, citar el histórico de mis entradas para la administración ver reservas de todos los clientes, ver reservas de un cliente en particular, crear una sala con la película, modificar una sala, eliminar una sala, modificar descuentos y ver salas. Como pueden ver, está bastante completo, nada que no, incluso porque eran más cosas de las que tuvimos que hacer en el doctor Molito, ¿no? Eso está bueno. Consideraciones, no se vencerán las películas, sino que será por la creación de una sala. O sea, justamente cuando yo ya no quiera que esa película se pueda ver o se pueda reservar, directamente elimine la sala. La reserva implica el pago de la entrada. Las reservas solo se pueden modificar siempre y cuando se hagan antes de la función. Bien, acá quizás tendría que ser como mínimo dos horas antes, ¿no? que cancelen mi reserva. Bien, sí, sí, igual ahora yo estoy grabando la clase, así que no hay problema. Estamos hablando un poco de, vimos un poco de teoría de UML, porque vamos a empezar haciendo eso, ¿no? del proyecto. Vamos a empezar a hacer el UML y que se hace el DER, pero solo por ahí el UML para ver, después a ver cómo rentamos y me acomodo bien. Empezamos a full, porque en el pregastorno todavía no hay nada, así que bueno. Sigamos. ¿Dónde estaba? Acá. Entonces, bueno, dice, las reservas solo se pueden modificar siempre y cuando se hagan antes de la función. esto para mí quizás lo podemos mejorar que sea dos horas antes, porque si yo permito que las reservas, entiendo por modificar que sean también cancelar las reservas, ¿no? Siempre. Ah, y la reserva implica el pago de la entrada. Si yo reservo, bueno, pero al momento si yo quiero cancelar tendría que devolverme el total abonado siempre y cuando sea antes de las dos horas de la función, pasar a ese horario quizás pueda devolverle el 50%, porque a mí me perjudica de que yo reserve y faltando 20 minutos cancele la reserva, ¿no? Entonces, bueno, quizás le puedo devolver, pero solo el 50%. comencemos con esto, entonces, bueno, recuerden que acá la teoría de UML me decía que me hablaba de clases, todo, y bueno, nosotros ya sabemos que era una clase, ¿no? Sabemos que es la clase y bueno, así que vamos a trabajar. Lo que tendríamos que nosotros tratar de ver es pensar en objetos también. Ahora que tenemos la narrativa, pensar en objetos y ver qué objetos encontramos en esta narrativa con sus atributos y sus métodos. Entonces, leyendo la narrativa, primero se hace el backlog o el UML. Bueno, no, el backlog se hace primero, pero, sí, está bien. El backlog se hace primero porque esto sería un sprint, el UML, sería una tarea que tendría que ser parte del sprint. Entonces, sería una tarea que tendría que ser parte del sprint, que sería primero que nada, bueno, avancemos en el UML. Si quieren, lo hagamos, es verdad que estaría bueno que quieren, lo hagamos. Lo hagamos, lo hagamos. Así tenemos organizado. Me creo un tablero. Ah, miren, tengo siete restantes, no? Y yo creando pruebas. ¿Qué pasará si crea? A ver, dice los tableros. Ah, 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 miren, miren, se amplió la suscripción de este espacio, tengan cuidado de escuadar con los tableros mucho, porque al parecer son diez gratuitos. ¿Y si borro? ¿No puedo borrar? Bueno, pero lo voy a modificar acá. Ahí está, entonces, lista de tareas en el sprint número uno. Y acá, esto lo voy a borrar. Creo que puedo borrarlo. Borrarlo, borrarlo. Vamos a archivar todo. Mirá, ahí me he marcado en rojito porque creo que ya está. Añadir una tarjeta y acá creo que puedo acá poner el título, pero aparte puedo poner mi descripción. Bueno, a ver, pongamos. Y acá puedo editarlo, creo, y puedo agregar a tres recetas. Editar. Bueno, pongamos. No, yo había visto que podía poner ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, creo que me aparece todo, pero no. Vamos a crear entonces. Y acá vamos a poner entonces la primera tarea que vamos a tener para hacer UML. Bueno, acá, yo quería que si podía poner acá una sola vez. Ah, aquí está, mira, ahí está. En este print vamos a realizar utilizar el diseño de un UML de nuestro proyecto. Nuestro proyecto para poder modelar y trabajar con él más adelante. Adelante. Bien. Actividades. Acá, esto es lo que quería y yo había necesitado el diseño UML no se activa. Ahí está. Voy a ver guardar. Creo que ya está guardado. A ver. Nuestro Spring. Ah, bien. Ahí está. Le doy click a que tiene un comentario y todo. Entonces, esto es el archivo. Ahí está. Entonces, vamos a hacer este Spring. Que sea entonces el título y también me gustaría acá modificarlo para que se note de dónde está, dónde está. Editar. No, editar. Spring. Escripción no me voy a decir que no está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Entonces acá más adelante yo voy a ir agregando quizás me tome el trabajo y yo como me voy a considerar el jefe, 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 jefe del UML. Como lo pueden agarrar, ¿no? Como lo pueden ver acá. Eso está buenísimo. Y como lo vamos a hacer, esto estaría en pendientes acá. Tendría que acá poner yo la lista de tareas. A ver si lo puedo copiar. Copiar. A ver, perfecto. Entonces tendría todo yo la lista de tareas y lo pongo en pendiente pero ahora lo pongo en proceso porque lo estamos haciendo ahora. Bien. Sigamos entonces ahora acá. Vamos a tratar de realizarlo. ¿Qué dice? Bien. Veamos, nosotros tenemos que pensar en objetos y tratar de visualizar o de ver, encontrar objetos justamente que tengan su atributo y su cualidad, ¿no? Para poder modelarlos. ¿Qué objeto creen ustedes que aparece acá? Lo pueden ir en la sección conmigo. Recuerden que tienen la la el link. Así que bueno, dice de una empresa sin tomar cuenta acá me aparece el primer objeto que creo yo que es visible que es cliente no lo voy a resaltar que es cliente, ¿no? Entonces al parecer tiene un objeto cliente a ver qué otro el cine podría ser un objeto no. Porque yo quiero modelar justamente lo interno de ese cine, gestionar el cine. Entonces quiero ver sus partes internas, todo lo que, cómo funciona el cine. Sus partes, cómo funciona su personal, su butaca, todo. Si yo pongo un objeto cine, no. ¿Se entiende, no? Bien, perfecto. Entonces cuando un cliente, bueno, acá al parecer tiene un cliente que puede ser un objeto, muestra su tarjeta de descuento, podría ponerlo porque yo creo que un objeto es algo, sala podría ser un objeto, sala sí, ¿dónde está sala? ¿Lo pasamos o no? O si no, después ya seguramente lo vamos viendo. Aquí está, sí lo habíamos pasado. ¿Cuándo con una cantidad de sala? sala, sí. Sí, sí, sí. ¿Dónde está? Con los resultados. Si se tratara de varios cines, entonces sí. Ah, vos decís el hecho de que cines sean objetos. ¿No? No, porque seguramente, a ver, a ver, a ver, a ver, esto no es una plataforma, esto no es una plataforma web, no, entonces, ahora lo van a pensar. Bueno, si se tratara de varios cines, eh, sí, sí, tendría que tener algo que sea como una sucursal, algo así, una base de datos, donde pueda identificar, y ahí sería, sí, 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 un código de sucursal, algo así, bueno, sí, ahí podría verse como si fuese el cine, un objeto, pero lo vería más como una sucursal, ¿no? Que un cine tiene varias sucursales, entonces, un sistema, una compañía de cine, porque si ya estamos hablando de varios cines, es una, una multi de cine, entonces, podría verse como sucursales, como dice José, entonces, podríamos verlo de esa manera, como sucursales, y tendría, obviamente, también un código de sucursales, sí, se entiende, ¿no? Bien, perfecto, entonces, el cine cuenta con una cantidad, reserva, otro objeto, vamos leciendo de acá arriba y vamos viendo, reserva, ¿dónde está el reserva? Reserva, sí, desde el chat te digo, porque es un objeto, dice con diferentes capacidades, la capacidad máxima de butacas, ¿butacas creen ustedes que serían un objeto? Lo podríamos pensar, ¿no? Adelante, también dispone, bueno, esto más que nada son como características, ¿no? Que tiene la sala, ¿no? Tiene la sala, pero butacas, siempre dice que tiene una cantidad de butacas, ahí habría que pensarlo, cuando un cliente se presenta por ventanilla, muestra su tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, tarjeta de descuento, ¿ustedes creen que sería? Yo diría que sale el objeto, bien, sale, si lo pusimos como objeto acá, acá, tarjeta de crédito, ¿están viendo cómo se hace el sistema? Tarjeta de crédito, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo el sistema? ¿Sistema? Medio de pago, sería bien, bien medio de pago, butacas en la tributa de la sala, bien, me gusta ahí, me gusta, me gusta, entonces, bien, vamos viendo que al parecer por acá no habría nada, si no solicitar una nueva, acudiendo al menos seis veces, en caso contrario, la entrada no tiene actualmente, la tabla de descuento, la tarjeta de descuento es, la tarjeta, bueno, al parecer acá hay un poquito más, pero acá dice, los tiros de sinemar, comentar en el equipo, que no encuentran con control de, para las reservas, reservas, lo que habíamos dicho, creo que no lo pintamos, tener entonces sala, clientes, reserva, para aquellos que son más proyectos de forma automática, todos se toman entre 20.000, solo que provoquen algunas salas, a veces, bueno, esto ya lo vimos, y al parecer, por lo que tratamos nosotros, ah, bueno, y acá tenemos otra, que no está en la narrativa, pero miren, acá nos da un administrador, entonces el administrador sería también, eh, un objeto, ¿no? que lo podríamos ver, ahí ya, también veríamos la herencia, ¿no? porque si teníamos cliente, tenemos administrador, tendríamos una super clase, que sería tranquilamente persona, y acá nos da incluso todas las, las, las operaciones que tiene, ¿no? Entonces, bueno, vamos con esto, con lo que tenemos, a tratar de diseñar, nuestro, eh, UML, a ver, si se ve bien acá, UML, y, ¿cuál será el primer, de una clase? Bueno, esta no es la clase, pero, número de tres, dos, entre, una clase, ahí está, entonces, bien, lo primero que nosotros, ya sabemos, que hagamos, va a ser la clase persona, porque nos dimos cuenta, de que tenemos, eh, administrador, y cliente, que lo podemos hacer como herencia, entonces acá, si me dejo modificar a mí, lo voy a poner, persona, y, empiécenme a decir, que, oh, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué atributos creen ustedes, que yo puedo tener como persona, ¿qué atributos creen ustedes, que puede tener la persona, mientras yo voy viendo, cómo agregar un nuevo ítem, nombre, bien, perfecto, nombre, el nuevo ítem, no se me agrega, nombre, edad, porque dice que, bien, nombre de usuario, bien, nombre de mi teléfono, el número de usuario, ya sería lo que es un usuario, ¿no? Bien, sí, eso podrías hacerlo, eso lo que dice es, podría, pero eso ya más llevándole a lo que es, el modelo, ver, ¿no? El diagrama de la relación, me gustaría lo que dice Enzo, Enzo dice tener una clase usuario, y tener un, un tipo, tener otra tablita, por lo que yo entiendo, que sea tipo de usuario, y que esa tabla, tenga apenas dos filas, ¿no? Uno, administrador, y otro, usuario común, entonces, ese tabla usuario, va a tener una relación, que va a ser dependiendo de cada usuario, algo así lo que dice Enzo, por lo que, por lo que creo que es eso, ¿no? Sí, exactamente, sí, puede hacerlo, entonces acá, bueno, al principio vamos diciendo, sí, para lo que es ver, sí, estaría bueno, estaría bueno para lo que es ver, nombre, apellido, pero nosotros vamos a modelarles, esto así, apellido, porque esto no es un diagrama de la relación, de tu UML, entonces quizás, no nos convenga, recuerden que el UML, es diferente al diagrama de la relación, pero vamos a ver el ver, ¿no? Incluso se nos pide, y ahí podemos tener en cuenta, lo que dice José, que está bueno, entonces bien, voy repasando, acá me dijeron nombre, eh, dirección, apellido, bien, todo, eh, yo creo que todo esto, están de acuerdo conmigo, que sean atributos privados, ¿no? Entonces correo, dirección, correo, no sé qué más me habían dicho acá, a ver, teléfono, teléfono, bien, teléfono, teléfono, y acá, un método, en principio, el principal método que tenía que tener yo, es el, el método, el constructor, ¿no? Que sería persona, persona, ahí acá, miren, le tengo que indicar de qué tipo va a ser, ¿cierto? Vi la teoría, y bueno, y no dice esto, ¿no? Esto puede ser de un tipo string, 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 y el teléfono también podría ser de tipo string, pero para no hacerlo, repetir tanto, le voy a poner int, recuerden que este es un bosque, cuando vean algo, ustedes por ahí lo pueden hacer diferente, y me lo mandan, por eso ahora enseguida voy a pasar, lo que es mi correo electrónico, en principio yo tendría el constructor, que sería el método, y vemos si necesitamos algo más, no, 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 por eso es justamente lo que es diferente, acá no tenemos clave primaria ni nada, no, esto no, acá no, y vamos a ver acá, es más o menos, es para ver, lo que nosotros hacíamos, cuando vimos programación de orientada a objetos, bueno, teníamos una clase que heredaba de otra, podemos ver, los atributos, los métodos, cómo se relacionan nuestras clases, lo vamos a ver ahora, pero no tenemos clave primaria ni nada, no me parece dejar al cliente, que se dé la alta, la opción de elegir si es administrador o no, no, lo que pasa, que no te va a dejar, Juan, dejar al cliente que se dé la alta, claro, no, 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 porque los administradores, una vez que nosotros entreguemos el producto, tendríamos que pedirle al que, al que nos encargó el producto, decirme, bueno, quién va a tener acceso, pasame su correo, yo te creo una clave genérica, 1, 2, 3, 4, y una vez que vos ingreses, cambies a clave, entonces solamente, porque no vas a tener más administradores, o de última que el jefe pueda agregar administradores, pero el registro solamente va a ser para el usuario, por eso solamente que cuando el usuario se agregue al registro, automáticamente se le va a poner la clave for any que hace referencia a esa otra tabla, ¿no? Entonces bien, tenemos persona, y acá tenemos lo que es cliente y administrador, que lo vamos a hacer, ¿dónde está? ¿me pierdo? ¿me pierdo? no, estoy en 20 espacios, ¿dónde está? vamos a ir un poco más rápido, pero en que encuentre, aquí está, clase, esto va a ser entre el usuario, seguramente vamos a ver si se está armado, si, ahí está, y esto va a ser administrador, todo lo que estamos charlando, esto lo vamos a ver en la otra clase con Ver, ¿no? ahora estamos viendo UML, es más capaz que me trapara un poquito más de, de, unas teorías de Ver, bien, el administrador, ¿qué tendría que tener aparte de la persona? que esto es más, lo que ya sabemos hacer, ¿no? programar en, en Java, que nosotros al momento de extender, decíamos, que sea propio del administrador, ¿qué es lo que puede ser? digamos, la narrativa, no nos dice nada, solamente nos dan las operaciones, pero algo que tenga, quizás puede tener un código del administrador, ¿no? para hacer alguna de sus operaciones o algo, entonces, podemos poner que tenga un código, un código, que va a ser de tipo entero, y bueno, obviamente va a tener el, el, el constructor, y ahí va a tener otro, va a tener, va a tener, eh, los métodos, ¿no? que, a ver, a ver, a ver, ahí está, va a tener los métodos, que dice, eh, que puede ver la reserva de todos los clientes, entonces, bueno, puedo poner, ver reservas, que no sé que me devuelve, me puede devolver nada, entonces, pongo un void, eh, que más, eh, ver reservas en un cliente particular, bueno, entonces, ver reservas, esto de qué se diferenciaría, que yo le puedo pasar la reserva de un cliente en particular, entonces, le puedo pasar, qué sé yo, un entero que va a ser el documento, toco, y como voy a ver, no quiero traer nada, se va entendiendo, ¿no? ¿Qué más? Crear una sala con una película, crear una sala, bueno, crear sala, podemos ponerlo void, y después vemos si lo cambiamos, eliminar sala, ver reservas en butacas en horarios específicos, lo podemos poner, si bien no lo dice acá, pero bueno, lo podemos poner, eliminar sala, eh, primero pongamos todo lo que está acá, modificar descuentos, 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 ver salas, en las salas, creo que podríamos poner, eh, se podría decir que tenemos que poner todos los permisos que puede tener el administrador, eh, ah, voy en vez de estar escribiendo todo esto, es que, esto tiene que ser entendible para cualquier otro, ¿no? si yo le paso un UML, eh, si yo le paso el UML a otro programador que recibe enviando, digo, bueno, mira, estamos trabajando sobre esto, el programador viene y me dice, todos los permisos que tenga el administrador, y van a tener que decirme o preguntarme, che, ¿cuáles son los permisos? Entonces, estaría bueno que lo tengamos bien plasmado o detallado, ¿no? Entonces, cargar películas en la sala, dice Juan, cargar películas en la sala, creo que va dentro de la creación justo de la sala, ¿no? Porque cada sala va a tener una película, entonces, crear la sala, yo voy a cargar esa película, o, ¿qué es lo que se va a ver en esa sala? Por un tiempo, hasta que, hasta la, cuando yo quiera eliminarla. Entonces, creo que eso iría ahí. Perfecto. A ver, ¿qué otro que me decía? Ver reservas de butacas en horario específico, decía José. Ver reservas de butacas en horario específico. Ver reservas de butacas en horario. Y para qué te, pregunto, no puede ser que esté re bien, Pero, ¿para qué crees que serviría ver reservas de butacas en un horario específico? ¿Te gustaría tener cuáles son las más, para no vender las dos la misma vez? Ah, no, bueno, pero eso podés hacer en disponibilidad o no. O sea, vos cuando veas, vayas a ver, cuando quieras reservar, acá, cuando el usuario quiera reservar, tendría que ir actualizando una vez que reserva. Dos veces la misma, de todo el mismo cliente. Ah, ah, lo tuyo es más, ah, vos pensás que, por ejemplo, dos personas, eh, ingresan en el mismo horario, en el mismo horario. Vos, vos pensás eso, ah, ya entendí, José, vos pensás que, mira lo que dice José, ¿no? José dice, dos personas de su casa en el mismo horario, eh, ponen, reservar, eh, una butaca, eh, y ahí cómo lo manejamos, eso es lo que dice José. Eso lo vamos a manejar de una, de una manera, eh, que lo vamos a ver más adelante, pero no nos compliquemos tanto, y eso, todo ese problema que vos decís, para no vender dos veces la misma butaca al mismo cliente, va a estar acá, cuando el usuario haga la operación de, eh, reservar, ¿no? Crear una reserva. Exactamente, sí, se da un límite de tiempo para cada cliente, y, o bien, eh, mientras reserva, sí, y se lo pone como, eh, reservado por ese límite de tiempo. En el momento que se le acaba el tiempo, automáticamente le dice que vuelva a retener el formulario, puede hacer tranquilamente eso, y aparece como, como disponible. ¿Qué es eso? Sí, de esa manera se puede hacer tranquilamente. Podría hacer una matriz con las butacas, y eliminar a medida que se ocupan. Eh, nosotros vamos a tener una tabla, que directamente le tendríamos que cambiar el campo, ¿no? En la butaca. No lo veamos como matriz, veamos como una tabla de base de datos, donde vamos a tener cargada las distintas butacas. Entonces, lo reservan automáticamente, en ese campo que tenga, eh, reservado, ocupado, reservado, lo pongo, eh, verdadero, lo puedo poner. Y listo. Entonces, cuando yo haga el select, que me traiga todas las que no están ocupadas, esa no me va a traer. Podríamos verlo así tranquilamente, con lo que sabemos ahora, de, de, de base de datos, ¿no? Cuando yo haga un select, entonces, como esa está reservada, el campo reservado, no me lo va a traer. En fin. Acá para el usuario, ¿qué puede tener, aparte del usuario, podría tener, eh, me dice acá, que el usuario puede tener o no una tarjeta de crédito, ¿no? Puede tener o no una tarjeta, entonces, eh, quizás, no sé si les gusta, pueden gustarlo, eh, podría yo acá, a ver si me deja, poner, eh, un tipo booleano, que diga, tiene tarjeta, tiene tarjeta, que de entrada, podría estar directamente, en, 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 ¿no? Pero, sepan que es un booleano. Podría hacer eso. Y bueno, aquí están los métodos, que, que ya conocemos, de, del usuario. A ver, no me dejo agrandar esto. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está. Entonces, bueno, acá en principio tendría también el constructor, usuario, y acá le agregan los, los, los paréntesis, digo, los parámetros, y que, llevan, no, yo acá, miren, acá no lo puse ninguno, eh, pero ustedes, háganlo, yo para otro tiempo, ¿no? Pero se entiende. Acá, ¿qué es lo que puede hacer el cliente? Registrarse, bien. Iniciar sesión, que también el administrador podía hacer, y no lo puse, miren. Iniciar sesión, eh, crear reserva, modificar, reserva, eh, observar, ver mis reservas, y acá todo esto, si es que necesitaría, parámetros, y en principio yo voy a poner, todo que devuelva void, ¿no? Porque no sabemos, el iniciar sesión, bueno, void, crear reserva, también void, modificar reserva, void, ver reserva, un void, un principio. Bien, entonces, bueno, acá, ya sabemos cómo hacer la herencia, tendría que buscarlo, a ver, eh, composición, agregación, implementación, dónde está la herencia, tiene que buscar la herencia, si no, bueno, lo hago, lo que yo ahora, a ver, mejor no, bueno, el 2.5 que tengo acá, seguramente estoy buscando mal, porque tiene que tener la herencia, bueno, eh, no está, pero acá lo podemos utilizar, a esta implementación, que esto recuerden que era como para, la interfase, ¿no? Pero nosotros lo vamos a ver, como se puede ser para, herencia, que esto con puntitos, recuerden que era interfases, que dimos un poco de interfases, un poco, pero nosotros, no sirve, porque está pintadito en blanco, lo podemos ver, por el momento, sepan que no es, a ver, acá puedo poner una nota, que diga herencia, herencia, bien, ahí está, vamos trabajando entonces, ¿qué más tenemos? yo tengo la persona, el administrador, eh, bien, dijimos que una sala, también iba a ser, una nueva, un objeto, entonces podemos poner sala, ¿qué va a tener la sala? eh, va a tener la capacidad, ¿no? porque nos decían que tenía la capacidad, entonces la capacidad, que va a ser un entero, ¿qué más puede tener la, eh, la sala, ¿qué más puede tener la sala? la capacidad, puede tener, eh, la película, la película, voy a hacer un string, ahí le puedo pasar la película, bien, perfecto, Lucho, si es de, si es de 2D o 3D, entonces puedo poner el tipo, que también va a ser un string, el horario, el horario, eh, si, ¿no? me decía la narrativa, ¿horario? sí, 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 horario, una sala, horario, bien, cualquier cosa lo vemos, horario, precio, el precio sí, porque depende, el precio sí, precio sí, me gusta, me gusta ese habilitado, ¿no? sí, 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 puede ser que esté en modificación o algo, pero no la quiero eliminar, entonces, bueno, habilitado, bien, y los métodos, eh, que por ahora, eh, no conocemos algunos, pero puede ser, justamente el conductor, sala, ustedes, bueno, le ponen todo lo, lo que tiene que llevar acá dentro de los paréntesis, sala, ¿qué otra, un método puede tener, eh, uno que le cambie el estado, sí, bueno, obviamente los getter y los etter, todo, ¿no? Esto van acá, está, creo que no los pose, pero se entiende, ¿no? No diría los getter y los etter acá, ¿no? En el caso de dónde está, por ejemplo, acá dice un booleano, eliminar sala, sí, acá, el administrador eliminaba la sala, eh, por lo que la sala, ya esto estaría a cargo del administrador, película, por sí, puede ser, película, sí, sí, también puede ser una película, un objeto, porque tiene sus, sus atributos, puede ser la duración, el nombre, por eso este es muy, depende de cada uno, ¿no? Cómo lo moldee, como dice Enzo, película podría ser, por lo que me dijo, el profe, sala es una película, no es un lugar físico, no, claro, sí, no, porque sala vendría a ser, sala tiene, tiene butacas, ¿no? O sea, es un lugar físico, pero acá me dicen, la narrativa me dice que, la narrativa me dice que, cada sala se crea solamente para una película, entonces podemos verlo de esa manera, porque cuando yo quiero dejar de terminar de ver la película, automáticamente elimina la sala, porque ¿dónde está? ¿qué dice? ¿sabré dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? en la película, sino que será por la creación de una sala, ¿eh? Entonces, va a ser como una creación de la sala, ¿modela un espacio físico? Sí, porque tengo ahí la capacidad, que sería, entero capacidad, acá lo pongo, ¿eh? Que sería la cantidad de butacas que tiene, y, pero una vez que yo ya quiera dejar de proyectar esa, esa película, la elimino. Claro, no, 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 entender eso, y también sería una solución, sería una solución de poner, eh, también para manejar los horarios, ¿no? También, pero bueno, acá nos ponen esto, eh, que sala sea un objeto. Entonces, bien, acá, es más, podría tener, eh, que sea, eh, butacas, eh, que sea un objeto más, entonces, y abría una asociación, porque butacas tendría el nombre de la butaca, ¿no? ¿no? y esa butaca pertenecería a una sala, miren, incluso podría hacerlo de esta manera, no sé si les gusta, que podría poner acá, eh, esto pensándole ahora, ¿no? Butaca, entonces acá podría poner un, un nombre, nombre que podría ser, el nombre de la butaca, y bueno, acá, algún método que tenga, ¿no? entonces, entonces acá habría una relación, que está con un cartelito de uno, de, una sala, tiene varias butacas, y una butaca pertenece a una sala, podría hacer esa relación también ahí, pensándolo ahora, si puedo llevarla ahí, bien, no debería llevar también la fecha, la fecha de qué, un método para saber cuántas butacas tiene venidas por horario, cuándo, la sala, la sala tendría que ver si disponibilidad de butacas, me gustaría el método de eso, más que nada, escribirle bien, butacas, eh, sí, podría ver eso, sala, ver si disponibilidad, no debería llevar también la fecha, la fecha para qué, para la creación, de la sala, podría ponerlo, podría ponerlo, podría ponerlo, inicio de, cartelera, fin de cartelera, podría ponerlo también, inicio cartelera, bueno, acá, recuerden que ustedes ponen, miren, no puse en horario, nada del tipo de datos, pero lo ponen ustedes, ¿no? Fin cartelera, y ahí, bien, teníamos el inicio de cartelera, fin de cartelera, bien, eh, esto, no sé si les gusta a ustedes, acá habría una relación de, de 1 a N, que no sé cómo poner, pero voy a poner, bueno, un textito, simplemente, algo así, para que se entienda, pero lo podemos ver, ¿no? eso, obviamente, pero me está faltando una, algo más, todavía, eh, importante, que es, es cuestión de este, de este enunciado, ¿no? que es la reserva, la reserva, donde acá, eh, se van a juntar bastantes cosas, ¿qué se van a juntar? Reserva, reserva, y dice que no se vencerá en la película, ah, bien, perfecto, quitado entonces, quitado, eh, reserva, ¿qué puede tener reserva? reserva seguramente tiene un día, ¿qué más tiene? un día, eh, un horario, una película elegida, por lo que si pongo una película elegida, eh, quizás sí lo tenga que hacer, a película, como si fuese otro objeto más, ¿no? no sé quién decía acá, me gustaría incluso que tenga, varias películas, y podría ser un objeto más que sea película, entonces, bueno, día, horario, sí, 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 ahora iba a poner horario, horario, día, horario, eh, la película que voy a ver, bueno, aquí en el usuario, ¿no? el usuario, el usuario, claro, justamente el usuario, eh, la película, y ahí me gustaría, que película sea también un otro objeto, entonces, bien, y acá, oh, esto no me gusta, ahí está, lo hacemos, entonces, bueno, una reserva, un usuario puede tener varias reservas, ¿verdad? un usuario, cerré que, sé que me salió de la fecha, y ahora, ahí está, un usuario puede tener varias reservas, y una reserva pertenece a un usuario, acá también tendría aquí la sala, ¿no? la sala en que se hace esa reserva, botón de pago de reserva, bien, tendría una, eso lo puedo ver también como otro objeto, sería pago, porque, para que me entregue lo que es, eh, impreso, ¿no? entonces acá en pago, tendría que ser yo también la fecha, la fecha, a nombre de quién va a este pago, el usuario, la hora, tendría el monto, y, entonces, un usuario, una reserva puede tener varios pagos, porque quizá lo puedo sacar en cuotas, hay varios pagos, que sería medio de pago, justamente el pago sería el medio de pago, bien, ¿qué más podemos ver acá? Sala, butacas, esto butacas, 1N, una sala, una reserva, bueno, también está con una butaca, ¿no? y una sala tiene varias reservas, por el hecho de que tienen, ¿dónde salió la fechita? acá le llamo por un cartelito, para que se entienda, ¿no? no, 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 bueno, acá también, lo puedo copiar, a ver, acá también esto, y se perdió, perdón, recién se me ocurre, el pago, diría, confirmación también, eh, pago, eh, es que cuando, pago, diría, confirmación también, cuando vos, eh, generas un medio de pago, confirmación, eso sería ya más para lo que sería el diagrama entidad de relación, no más, siendo más profundo, o sea, como hilando ya fino, este es como muy por arriba, entonces marcamos el pago, después con el DER, nosotros ya internamente vemos como sería la confirmación, o el tema de las cuotas, todo, acá simplemente marcamos que una reserva puede tener uno o más pagos, claro, pero está bueno que lo vayan pensando ya, acá hilamos muy por arriba, o lo vemos muy por arriba, entonces bien, ¿qué tendríamos también? y es más, miren, si queremos hilar un poco más, un usuario puede tener una tarjeta de descuento, acá tiene tarjetas, tiene tarjetas, bien, lo podemos arreglar de esa forma que dijimos acá, ¿no? porque recuerden también una tarjeta de descuento, entonces creo que yo, por ahora, con esto, podría andar, ¿no? podría andar, bien, pensándolo así ahora, armándolo acá, eh, a ver, y este, esto acá habría como una composición fuerte, ¿no? que era, porque si, a ver, un usuario puede tener varias reservas, pero si este usuario muere, la reserva ya no tiene sentido, ¿no? porque pertenece a un usuario, ¿se entiende eso, no? entonces quizá acá, con lo que vimos en teoría, tendría que hacer una composición, a ver, acá me lo puse, bien, porque si el usuario muere, esa reserva ya también muere, entonces, sería bueno que esto sea así, y creo que esté más lindo, ¿se entendió eso, no? de la composición, la forma de pago, acá esto quizás no, si una, si una sola muere, la butaca, bueno, acá también habría, esto lo vamos a borrar, y vamos, y vamos, cancelar, reserva, para cancelar la reservación, acá está, ¿no? un usuario en multiplicar reserva, capaz que la pueda cancelar, ahora hablamos de eso, y dentro de esto, podría modificarlo, o cuál es lo, la duda que se te viene a vos, me gusta, ahí está, miren lo que salió, ahí está, bien, entonces, ustedes ahora, ustedes creen que yo le entrego esto, a una persona, obviamente, que sepa más o menos, tiene que saber, UML, o sea, el lenguaje UML, que no es un lenguaje de programación, pero tiene que saber, que esto significa una herencia, que acá hay una asociación, de 1N, todo, ustedes creen que si yo le entrego este, va a saber más o menos, de qué se trata, si no, miren, esto es lo lindo, entonces, vendría a ser un poco universal, yo lo entrego, y ya, bueno, mira, tengo un usuario, una administración, acá, bueno, acá se me fue el cartelito, no lo puse nunca, ahí está, y acá uno solo, bien, creen que ustedes que habría algo más que afinar o no, pero en el momento creo que no, creo que para ser la primera vez que vivimos UML, estaría bien, en todo caso, ahora ustedes, hicimos esta, de esta narrativa nomás, lo podrían hacer también de esta narrativa, y me envían, o respinar esta, porque por ahí, esto es muy, no hay una, no hay una sola forma de hacerlo, por ahí otros, crea un objeto, película, y lo diseño que más me está gustando a mí, o hace otras cosas, entonces, me lo van enviando, y yo voy dando el ok, y digo, che, está bueno, sirve, o no, porque esto más que nada es para que, para que, verlo muy por arriba, ¿no? Ya cuando llegamos a ver y todo, ahí vamos a meternos más en profundidad, entonces, como que no es que, si esto está mal, uh, ya, ya hicimos todo mal, no, pero de acá tiene que ir más o menos los pasos, que vamos a ir a decir más adelante, creo que se entendió, eh, ¿quieren que hagamos el otro, o lo dejen para practicar, y me lo envían en todo caso esto? Entonces, yo respino bien esto, y ustedes practican con el otro, y presentamos los dos, para que practiquen, ustedes piénsenlo, a ver, ¿dónde está? ¿Quieren que no? Ahí está. Este sería, va a ver, parecido, ¿no? Porque hay una gestión de supermercado, entonces lo pueden pensar, me lo envían por correo, yo voy a refinar este, y obviamente el otro también lo voy a refinar, porque por ahí hay gente que, que, que eligió el supermercado, y dice, pero el profe, entonces me quedo con el otro, no, ustedes practiquen con esto, me lo envían, y yo una vez, también lo voy a hacer, lo respino y lo muestro, pero para que practiquen, simplemente para eso, entonces les dejo la narrativa dos, obviamente que yo al final, lo voy a hacer, y lo voy a presentar, se ha terminado, y ahora ustedes ven ahí, si se quedan con, con lo que yo hice, o se pueden quedar con lo que ustedes, hicieron también, ¿se entiende, no? Entonces les dejaría la narrativa dos, para que vayan viendo ustedes, y yo hago las dos, obviamente que hago las dos, hago las dos, pero para que practiquen, le dejo la narrativa dos, y después, ya, 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 ya habremos hecho, o habremos cumplido la misión del UML, perfecto, entonces, a ver, ¿quieren que les pase esto o no? para que tengan, a ver, cómo es, guardar, cómo, exportar, como imagen, como para esto, incluir una copia, exportar cuadrícula, incluir una copia, y ya no me lo guardo, acá me lo guardo, bien, perfecto, documentos, bien, ya ahora mismo se le envío, para que vayamos viendo, a ver, esperen, esperen, no hice un documento, pero acá no hay nada, tenía que confirmar y guardar, ahí no está, pero, bueno, enviar archivos, ahí está el UML, bien, perfecto, voy parando, le, la,